A Mariló Montero, que está entre esas lumbreras que piensan que Confucio, fue el que inventó la confusión, resulta que le molesta que Pablo Iglesias y Alberto Garzón lleven a la toma de posesión de sus cargos en el gobierno un pin antifascista. Porque para esta pobre Lela es igual de provocador un pin antifascista que un pin fascista. Son igual de molestos los nazis, esos que gobernaron durante 13 años el Tercer Reich, que los judíos, que los socialistas, los comunistas, los anarquistas, los homosexuales, que fueron gaseados en los campos de concentración. Esta corta de entendimiento seguro que cree que repartir la mitad de culpa para Hitler y la otra mitad para los judíos la hace una mujer justa, vamos, centrista. Para esta referencia del buen saber y del buen conocer enciclopédico, rendir pleitesía con un triángulo rojo en la solapa, 80 años después, a esa España que entró en un gobierno de coalición jugándose que Franco les mandara a un campo de concentración nazi como hizo, es decir, tocando las narices. Porque Franco, mar y nada de nada sabidilla, dejó que se pudieran de Madhausen, en Auschwitz, entre Blinca, a miles de españoles que se fueron a pelear contra Hitler, siguiendo el compromiso que les llevó a pelear antes contra Franco. Y cuando Franco y Hitler se saludaron en Endaya, ese militar traidor y bajito, Franco, que dio un golpe contra la Segunda República, rompiendo su juramento militar, le garantizó al otro bajito alemán, al genocida, que le iba a mandar a la División Azul a matar soviéticos, que iba a deportar a judíos de España, y que podía ejecutar a los españoles que detuviera porque no los iban a reconocer como españoles. Fue Serrano Suñer, al que la televisión española, por cierto, dedicó a una serie que parecía un dandy, fue el que se encargó de garantizar que miles de españoles morían en Madhausen con el triángulo rojo, este, en el traje de presidarios del Lager, del campo de concentración, porque el franquismo les negó su patria y dijo que no eran españoles. ¿No suena de algo? Es curioso, porque Concentrationslager era un eufemismo. Esa palabra de campo de concentración era una palabra rebuscada para no llamarnos lo que eran, que eran campos de exterminio. Pero claro, causaron tanto dolor que la palabra campo de concentración hoy nos estremece. Seguro que a la estulta Marilón Montero no. Seguro que ella va diciendo por ahí que es de centro, pues igual que Pablo Motos o sus hormigas soldado. Claro, nunca molestes al poder. En España, mientras la biografía de Belén Esteban pueda seguir siendo uno de los libros más vendidos, mientras abramos las páginas de los programas más vistos de la televisión y no haya un solo gramo de cultura, pero muchos chismosos. Mientras las noticias internacionales nos sigan pareciendo insustanciales. Mientras sigamos pensando que para entretener no hay que pensar. Mientras la memoria sea solamente recuperada como espectáculo y no como pedagogía democrática, estamos condenados en España a que una mujer con un cerebro monofásico se permita el lujo de insultar a cientos de miles de seres humanos que murieron en campos de concentración por defender la democracia, por defender la verdad, por defender lo que nos hace humanos. Porque eso es lo que significa el Triángulo Rojo, Marilón Montero. Algo que si realmente lo entendieras, te llenaría de orgullo como española. Hay que revisar dónde estudiaste, dónde está la titán del pensamiento. No sé, aprendí a pensar para que no salga ni un solo estudiante más con tal cantidad de conocimientos en la carrera. Bienvenidos a la frontera de sobrevivientes. Pero ¿quién manda realmente en España? ¿Hay gente a la que siempre los políticos le descuelgan el teléfono, llamen a la hora que llamen? ¿Cómo ejercen el poder? ¿Se presentan acaso a las elecciones? ¿Tienen un programa electoral? No salen en las fotos de portada, aunque sí en las revistas de papel cuché. Ni siquiera están detrás de las cámaras retocando esas imágenes con el Photoshop de la manipulación porque saben que los mayordomos obedecen y tampoco hacen preguntas. Tampoco los vamos a ver discutiendo de política en televisión, pero son los que hacen que la gente humilde acabe pensando como la clase dominante. Son omnipresentes y omnipotentes. Omniscientes no, porque no creáis que estudian mucho. Son una especie de dios Horus que todo lo controla desde la cúspide. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Hay alguien o algo por encima de ellos? Y de ser así, ¿a quién sirven? ¿O se sirven a sí mismos? Preguntar quién manda fue una de las principales preguntas de la sociología crítica. Y nuestro invitado hoy sigue la senda de trabajos recientes, esenciales, como el delibes 35 de Rubén Juste. Y bucea en el modus operandi de las élites. Nos acompaña esta noche un doctor cum laude en Sociología y en Cloacas del Poder. Andrés Villena, Oliver, buenas noches y bienvenido a la frontera. ¿Qué estás? Buenas noches. Toma asiento y estate atento porque el poder te vigila. El poder te está constantemente vigilando. Oye, cuéntame, que creo que es importante, ¿resistiría la democracia si se levantaran los tejados y se viera cómo se comportan los poderosos en España? Depende de qué definición de democracia utilicemos. La que tenemos. O te lo digo de otra manera. ¿La gente seguiría obedeciendo si supiera cómo se comporta el poder? Claro, eso es irse a Hobbes, ¿no? O se comportan como yo digo o se van a devorar los unos a los otros. Tú mismo has hecho referencia en algún momento a aquel informe de Huntington, de la crisis de la democracia, en el que decía una cosa súper cínica. Como crezca la democracia, se acaba la democracia. No puede haber excesos de democracia. No puede haber excesos de democracia porque él identificaba democracia con socialismo. Lo que pasa es que no quería decirlo. Y lo llamamos democracia en España, ¿pero realmente lo es? Bueno, es una democracia limitada que ha permitido recientemente que se forme un gobierno de coalición 80 años después de que se reventara a bombazos el intento que había con aquel Frente Popular. Entonces, es una respuesta compleja porque es una democracia que tiene un grado de monitorización muy alto. Ya en la formación del gobierno actual ya se puede ver esa monitorización. No hace falta irse a BlackRock, que es una gestora de empresas, gestora de inversiones, que tiene 5% de cada empresa del IBEX 35. Imagínate lo que es una desinversión de BlackRock en el capitalismo español. Pero ya en las tripas del Estado, en esos mecánicos del Estado, ya está esa ideología dominante. Y muchas veces esa ideología que domina al que tiene que arreglar las cosas puede ser más dañina. Tú has escrito en las redes del poder en España. Los que sostienen, como acabas de decir, esas redes, ¿dónde la aprenden? ¿O vienen aprendidos de casa? Las dos cosas. Y esta historia la conoces tú muy bien porque yo te he leído a ti escribir artículos críticos sobre gente como Raimundo Ortega. Raimundo Ortega no es un gran capitalista español, sino un técnico del Banco de España. Aquellos antifranquistas que se formaron en el Banco de España y en el INI, bajo el liderazgo de ministros de Lopu Dei o del propio Claudio Boada, los Boyer, los de la dehesa, los Maraval, luego acabaron gestionando las grandes fortunas del franquismo al que se enfrentaban. Fíjate cómo ese fenómeno de la ideología dominante domina al que se opone a ella. Pero es que cuando tú estás aprendiendo las tuercas de esta economía que te hace ser rico, ser prestigioso, pues al final Frodo cuando llega al final del monte del destino se da cuenta de que el anillo es suyo. Y esto no quiere decir maquiavelismo puro, que todos vamos a corrompernos. Pero quiere decir que hay una élite tecnocrática en España de la que no se habla en las portadas de los medios, porque cuando hablamos de puertas giratorias hablamos de Felipe y Aznar y cuánto se llevan, que maneja las tuercas más importantes del Estado y que no cambian con los cambios electorales. Es que hay una cosa, Andrés, que la gente piensa, como tú decías, que siempre hay alguien conspirando, moviendo todas las teclas, y la verdad es que no es así, sino que la gente sabe lo que tiene que hacer. Don Hoff, que es uno de los mayores autores, poco conocido, porque se ha dedicado a decir la verdad sobre la élite norteamericana, dice que la conspiración no es necesaria. Por supuesto que hay conspiraciones, cuando en 2015 en muchos resuena el espíritu del 14 de abril, porque Zaragoza, Madrid y Barcelona están tomadas por coaliciones de izquierdas, se produce lo que yo en el libro llamo el 15M de las patronales. Se invierte dinero en meter pánico, en meter miedo. Claro que sí, claro que hay conspiraciones y acuerdos. Pero la élite tecnocrática y capitalista lleva tantas décadas funcionando que ya no necesita bombardeos, como muchos son bombardeos mediáticos. Claro, a veces, como por ejemplo cuando el atentado aquel del ISIS, que Aznar quiso presentarlo como un atentado de ETA, llamó a los directores de los medios de comunicación, pero por lo general no hace falta llamar. Pues había un prestigiosísimo periodista que decía que a él nunca le habían tenido que decir lo que tenía que decir, que él siempre había dicho lo que quería, y eso a mí me da mucho miedo, porque quiere decir que lo ha tenido siempre muy claro. Y la gente que lo tiene claro es que aquel que tiene las ideas claras y que no duda es que tiene pocas ideas. En tu libro aparecen los apellidos de Rancia Bolengo. Sí. Cuéntanos. ¿Es verdad que hay unas familias que han mandado siempre en España? Maestre ha trabajado con esa idea, de las familias que siempre, y que eran franquistas antes de que naciera Franco. El problema se produce cuando llega la democracia. ¿Qué hacen esas familias? ¿Cómo se adaptan? Y entonces la tecnoestructura, que siempre ha existido y que con el plan de estabilización toma carta de naturaleza, ¿no? ¿La tecnoestructura son los altos funcionarios del Estado que sostienen la base política, administrativa y económica de España? Soraya, ¿sabes de Santa María? Jaime Pérez Renovales, que se le conoce poco, pero es la mano derecha de Ana Botín, y luego mano derecha de Soraya, y luego mano derecha de Ana Botín, son un ejemplo de un poder esquivo, porque es gris y porque no es glamuroso. Y todos esos economistas del Estado, como Luis de Guindos o como Pedro Solves, que son de partidos o cercanos a partidos distintos, pero que dicen lo mismo, al final están diciendo mucho del poder. Nosotros somos los que sabemos cómo se conduce el Estado. Ustedes, que son de la nueva política, no saben nada, no saben de presupuesto, no saben de jurisprudencia. Y cuando lleguen, nos lo vamos a comer a ustedes. Y además, no se va a notar, porque el bombardeo en el 73 de Allende les reventaron porque estaba haciendo una revolución sin armas, ¿no? Pero ahora los bombardeos son más hegemónicos, convencen más porque se realizan por consenso. Hay una fundación de estudios de economía aplicada que produce unos papers y unas publicaciones que son las de la economía que cuenta. Incluso gobiernos de izquierda, cuando se van a asesorar por el tema de pensiones, cuentan con esos expertos. Si nos vamos al ministro que acaban de nombrar, de inclusión, el ministro de las pensiones es un señor que viene del BBVA, que viene del AIREF y que ha sido nombrado por la Comisión Europea prácticamente, o por lo menos influido. Hay una serie de poderes ahí que tenemos que analizar para ver lo limitada que es nuestra democracia, pero también para saber hacer estrategias para expandir nuestra libertad. ¿Tiene que ver esto con el llamado Deep State, con ese Estado profundo? Claro. Lo que pasa es que es un Deep State totalmente legal. Imagínate que tú hubieras querido ser abogado del Estado o juez. Yo no puedo serlo, tú sí, porque a lo mejor no tú. Estoy refiriendo a ti como una entidad en abstracto. Tienes una capacidad para estudiar seis años oposiciones, seis años de academia y seis años estar en Madrid. Sí, yo no. Ahí se está produciendo una primera diferencia. Los abogados del Estado van a ser muy esquivos a este gobierno porque son todos de derechas, todos religiosos, y empieza a haber abogados del Estado en Vox. Cuando los mecánicos que te arreglan el coche del Estado tienen las ideas tan claras, tienen una extracción social tan clara, era a mando de Miguel el que lo decía en los años 70. Es más fácil entrar. De consejero delegado del Banesto, que de abogado del Estado si vienes del campesinado, no lo decía así, pero te lo exagero. En propia mano de Miguel, que tampoco era precisamente un radical. Recuerdo cómo Luis de Guindos aparece siendo responsable del desastre de Lehman Brothers. Y cosas mucho peores. Porque Luis de Guindos ha liquidado las preferentes después de ser el señor que, como mano derecha de Rodrigo Rato, se las trajo de los paraísos fiscales. Son las cuotas participativas de la CAM. Y el tío se fue a Valencia a venderlas y dijo que iba a invitar a toda su familia a que comprara participaciones de la CAM. Y yo rezo al Dios de Guindos que su familia le haya perdonado, porque a día de hoy esas participaciones no valen nada. Pero fíjate que un tipo que ha traído participaciones preferentes, luego Lehman Brothers las ha vendido con comisión, luego las ha reventado desde el Ministerio de Economía, ahora es el número dos del Banco Central Europeo, que es la entidad que compra nuestra deuda y es la que evita la quiebra. Claro. Y lo que tú dices, tragamos porque hay consenso sobre que esa persona es la que sabe, no construimos la alternativa, tenemos dificultades para explicar de manera simple esta condición canalla de los que mandan en España. Tragamos porque estamos cansados y en parte acojonados, porque cuando llega un experto de estos que al que le dedican 40 minutos en una televisión de estas de Prime Time dice que no va a haber pensiones y la gente se asusta y entonces empieza a aportar 600 euros al año al plan de pensiones. Es que hay una anécdota de un tipo que dirigía un medio ultraconservador, que ahora está juzgado por Bankia, que dijo una vez en la tele, en un medio que se llama Libertad Digital, que el sistema de reparto, por definición, no puede quebrar. Ese señor a los varios meses desapareció. Bueno, es que esté muerto, pero civilmente sí lo está. ¿Y por qué desapareció? Porque la banca necesita que tú y yo cada mes dediquemos 400 euros a los planes de pensiones. Para hacer eso necesitamos estar acojonados. El miedo es una componente necesaria de la dominación, aparte de que tú absorbas la ideología del que te domina. ¿Esto que estás planteando de grupos compactos, grupos que estudian en determinados sitios, grupos que renuevan sus alianzas en determinados sitios y que basan su poder en el miedo, en algunos otros lugares de Europa se llaman la mafia? Sí, pero es peor que la mafia, porque es una mafia legítima, legitimada, y voy a decir algo que a lo mejor parece una barbaridad. En el 39 hay una victoria militar que fundamenta un espolio brutal. En el 56-59 hay otro golpe mucho más fuerte que el del 39, porque se legitima ideológica y económicamente el régimen franquista. 60 años después no se cuestiona el plan de estabilización y el proceso de convergencia hacia la Unión Europea, que tiene muchas cosas buenas, pero se produce bajo una ideología única. Solo hay una economía que se juzga como ciencia. Si haces otra economía, se te considera político. Fíjate tú cómo no hace falta que te apunten con una pistola. Yo no estoy en la academia porque no hago ciencia, hago política. Si quiero ir a la academia, tendré que hacer ciencia. Los mecanismos de dominación son más sutiles a día de hoy, pero son más efectivos, porque la disidencia es individualizada. Tú te deprimes y te tomas pastillas. Tanto en la academia, como en la ortodoxia económica, como en la política, hace falta cosas que no vuelan, como tú bien conoces, que sean de centro. Aunque el centro huele a podrido, pero como estamos tan acostumbrados a oler esa podredumbre, no la notamos. Muchos directores de tesis, cuando quieren formar a sus alumnos, a los que denominan dispersos, porque leen distintas cosas, para centrarlos les dicen que tienen que ser científicos. Pero esa lista de referencias de libros científicos son solo unos. Yo escuché a un catedrático decir que no podía existir ciencia política crítica porque la ciencia política trata de las instituciones y, por tanto, si las critican, las instituciones no existen y, por tanto, no existiría la ciencia política. Pero ese es otro tema para hablar en otro momento. Cuéntanos, Andrés, cómo esas familias han mantenido su poder históricamente. ¿De dónde vienen? ¿Cómo en cada momento histórico han sido capaces de mantener esa cohesión? ¿Si alguna ha desaparecido? ¿Si se renuevan? Ha hecho referencia al punto más importante, la cohesión. Había un científico social de corte, en principio filofascista, que se llamaba Gaetano Mosca, que decía que 100 personas dominarán siempre a 10.000 porque se ponen de acuerdo mucho más fácil. Hay un punto importante en la cohesión. Todas estas fundaciones que vemos, la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, la Fundación España Constitucional, tienen la función de poner de acuerdo a esas familias. Pero esas familias no se mueven en el vacío. Esas familias colaboran con exministros, que a veces han sido de izquierdas, otras veces de derechas, y se convierten esos exministros tecnócratas en puentes para lograr buenos acuerdos con el Parlamento y con el Gobierno. Tenemos un elemento de continuidad, que son las fundaciones, estos lugares... Las fundaciones son unos lugares fundamentales. ¿Qué más? Un ejemplo es Eduardo Serra. Sonará Eduardo Serra, un abogado del Estado, que en principio no... Sonará, que es la única persona que ha sido ministro tres veces con el PSOE, con la UCD, con el PP... Su secretario de Defensa con la UCD de Calvo Sotelo, secretario de Estado de Defensa con Felipe González, ministro de Defensa con Andal. Lo suyo es la defensa. Y quería nombrar a otro ministro, y fue Juan Carlos el que dijo, no, este se queda. Eso es Deep State. Y ese señor no es de una familia de rancia bolengo. Es un abogado del Estado, que es capaz de hacer las cosas que las familias quieren que se haga. Y entonces, pues además, es capaz de mediar con el lobby armamentístico en Estados Unidos. ¿Por qué Morenés, después de cesar, se va a Estados Unidos como una especie de diplomático sin título? Porque allí está el lobby. Hombre, yo no lo puedo probar científicamente, pero Morenés era el segundo de Eduardo Serra cuando él fue ministro. O sea, estas redes de poder son acaparadoras de recursos y absorben todas estas energías. Y las familias son una parte importante. ¿Se casan entre ellos? Por supuesto. Hay un solapamiento de consejos de administración, pero un solapamiento también de apellido. O sea, el mismo libro de Antonio Maestre, pues va viendo cómo... El franquismo ese. Los surquijos están con los estos, los tales. La densidad, en términos de redes sociales, de estas familias es altísima. Lo que pasa es que ahí llegan otros tipos de personajes, como son esa tecnostructura de títulos de abogados del Estado, economistas del Estado, diplomáticos, inspectores de hacienda, que también pueden formar parte de esa élite. A veces escucho, incluso desde Podemos, una crítica al Partido Popular, de que son torpes, de que gobiernan mal, de que no hacen bien las cosas, pero a veces, de hecho, en falta un análisis más de clase. No es que gobiernen mal, es que gobiernan para los que gobiernan. Claro, uno podría pensar por qué este gobierno del Partido Popular, en primero de Rajoy, que era una obra maestra de los lobbies, ¿por qué hace tanto daño a su población? Quizá debamos plantearnos que no está intentando gobernar para su población, sino que intenta satisfacer una serie de demandas de determinados grupos de poder. Y al mismo tiempo, si es posible, crear un poco de empleo, aunque sea precario, para ganar las siguientes elecciones. Que fue lo que consiguió el primer gobierno de Mariano Rajoy, que concentraba el lobby armamentístico, el financiero con De Guindos al frente, y con un montón de gente de De Guindos que se trajo de Lehman Brothers y Barclays. Y luego el lobby de Arias Cañete, que era un hombre lobby, ¿no? Por no decir un hombre lobo, porque también era un hombre bastante peludo, pero bueno, esa es una consideración totalmente estética. Ese gobierno, pues sí que yo creo que amortizó muchas cuentas pendientes de estos grupos de poder. Casi, casi nos tenemos que ir marchando. Hay como tres instancias que son las que permiten que esto funcione. Descríbemelas brevemente, una son los medios de comunicación, otra es la judicatura, y otra es la monarquía. Claro, los medios, pues, por su mecanismo de financiación, por un mecanismo muy complejo de financiación, y además de inversores comunes, que muchos tienen, para no guerrear, y para ponerse de acuerdo. la enorme precariedad de unos periodistas que están estresados y alienados, que tienen que publicar cualquier cosa para ascender, revientan el electorado, le desinforman. La judicatura es el último candado de la clase dominante, porque además es uno de los estamentos donde mayor clasismo hay, porque es donde más solapamiento de apellidos hay. Y luego la monarquía, que se nos ha contado que era un adorno, pero lo que es, es un intermediario de recursos importantísimos, como son el armamento en el tema geopolítico, y el petróleo, y hasta aquella anécdota de aquel funcionario que intentó mediar para conseguir unos barriles más baratos en el 78, y le dijeron, no, de esto se ocupa Manolo. Manolo era Manolo Prado de Carvajal, que era el señor que supuestamente se encargaba de construir la riqueza del rey. Claro, y desde Cánovas de Castillo lo olvidamos, pero el rey es el jefe de los ejércitos. Andrés, claro, con esto que nos cuentas, las posibilidades del optimismo parece que desaparecen. Tenemos posibilidades de cortar, ¿no? Sí. Esta capacidad que tienen estos poderosos de controlarlo prácticamente todo. Igual que hay gente de esas redes de poder que se han salido y han hecho cosas, hay gobiernos que si se organizan con la cohesión necesaria y son lo suficientemente porosos como para llegar a las distintas demandas que hay ahora en la sociedad, de inclusión social, inclusión económica, medio ambiente, bueno, no van a acabar con la élite de poder, pero pueden producir transformaciones importantes. A lo mejor el referente que voy a hacer es decepcionante, pero Franklin Delano Roosevelt no solo fue el inventor del New Deal, Franklin Delano Roosevelt acudió a una serie de banqueros judíos que entonces eran los Lehman Brothers y los Goldman Sachs que se pusieron de acuerdo para financiar parte del New Deal y las regulaciones las aceptaron. Hay que bailar con las élites. Madre mía, hay que bailar con las élites, pero esas élites llegaron a pagar casi el 90% de impuestos por encima de unos 250.000 dólares al año. Y era el país capitalista por excelencia. Andrés, ¿va a dejar a este gobierno hacer cosas? Este gobierno tiene que ser cohesivo, tiene que estar bien organizado y tiene que empezar muy fuerte porque además puede liderar Europa si hace un cambio con políticas fuertes de demanda, inclusivas, y que sirva para demostrar que la zona euro no puede seguir así y que va a implosionar si no da un giro hacia políticas de pleno empleo basada en la conservación del medio ambiente. Y eso no es revolucionario, eso es sensato. Andrés Villena, Las redes de poder en España, élites e intereses contra la democracia. Un libro, a mí se me antoja, igual que lo contamos en su día, el libro de Rubén Justes sobre Libras 35, son libros obligatorios porque son inclementes. No se vienen con paños calientes. En España seguimos siendo más súbditos que ciudadanos. Gracias, Andrés. Muchas gracias a ti y a vosotros. Adiós, desobedientes. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Te habla el comandante Pradera. Una vez hace años, no tantos, de todas formas, estábamos ya en democracia y gobernaban los socialistas, una profesora de un colegio concertado estaba delante de una clase de 25 o 30 niños y les dijo, clase de gramática, niños, en la oración está lloviendo, el sujeto es Dios. Eso dijo. Te juro que no es un chiste. Que me hagan escuchar una caseta entera de chistes de Arevalo si no te digo verdad. En la oración está lloviendo, dijo la tipa, el sujeto es Dios. Dios. ¿De qué es indicativa esta anécdota que te acabo de contar? Exactamente, que España sigue siendo en muchos aspectos un país todavía nacional católico, tal como lo concibió Franco. Es acojonante, ¿no? Ayer, sin embargo, la juro o promesa de los nuevos ministros tuve una auténtica hemorragia de placer cuando vi la mesa de juras totalmente limpia de crucifijos, de Biblias. Ahí no había más que una constitución y el texto que había que decir y a tomar por saco. Y según lo estaba viendo, me estaba imaginando a los del Trifachito viendo la ceremonia desde sus casas, ¿no? Hay que reconcomidos por la rabia porque son los que dicen que la reconquista no ha terminado todavía, ¿no? Reconcomidos por la rabia por ese imprescindible y necesario sin Dios que no había Dios en la mesa ni tiene que haberlo, ¿no? Como diría Andrea Fabra que se joda. Franco es nuestro señor en la tierra. El nacionalcatolicismo, como bien sabes, querido Juan Carlos, es la completa identificación entre la Iglesia y el Estado, una simbiosis ahí. Su excrecencia, al que acabamos de sacar ahora de cuelgamuros, fue caudillo de España, lo puso el tío además en las monedas, caudillo de España por la gracia de Dios. Y te aseguro, Juan Carlos, que el nacionalcatolicismo es lo más feroz, lo más implacable, lo más sanguinario que ha habido en España. Vamos, ríete tú del santo inquisidor Torquemada. Esto fue peor todavía. La cruzada, o sea, la guerra civil se convirtió en cruzada porque se le puso en sus santos óleos al entonces cardenal primado de España y al cardenal Gomá que fuera una guerra de exterminio, una cruzada de que no quedara nada de la anti-España. Y mientras se comía unos mulsos de Capón, el tío pudiendo llamar, como religioso que era, a la misericordia, a la reconciliación entre los españoles, fíjate lo que dijo, lo voy a leer para no alterar el sacrosanto texto de Gomára. Conviene que la guerra acabe, pero no que se acabe con un compromiso, el tío horno, no sé cuánto pesaba, ni con un arreglo, ni con una reconciliación, no. Hay que llevar las hostilidades hasta el extremo de conseguir la victoria a punta de espada. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Franco! Cuando ahora en la conferencia episcopal dice eso de que hay que estar alerta frente al gobierno de Pedro Sánchez, ya ves tú, ha llegado Lenin, ha llegado Lenin a España, ¿no? Lo que está haciendo es invocar de nuevo el espíritu del cardenal Gomára. Está volviendo a hacer esa política de fusión entre, de confusión, más bien, de Iglesia y Estado, intentando meter palitos ahí en el engranaje de un gabinete que obviamente les va a quitar privilegios. Digo bien, quitar privilegios. Es que es acojonante en España cuando a alguien le retiras una bicoca, un momio, una regalía, se considera una agresión. Esto es el mundo al revés cuando lo que es una agresión a los contribuyentes, a los españoles, a los sufridos españoles de la crisis es no pagar el IBI, cobrar por entrar a las iglesias que a mí me ha pasado, poner a tu nombre con las inmatriculaciones que tienen más de 30.000 edificios que vaya usted a saber si son suyas. Eso sí es una agresión. El nuevo gobierno radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener. Ojo, Juan Carlos, que aquí nadie está hablando de quemar curas. Bueno, miento, Ida sí, Isabel de Azayuso se está diciendo que vienen los rojos, que van a quemar curas otra vez. Tampoco está hablando nadie de quemar los contenedores donde viven los curas, los conventos, bien por la hazaña, tampoco se trata de eso. Se trata simplemente de pasar de esta especie de estado aconfesional de Chichinabo, que no sé lo que nadie es un estado todavía ve a Torro, España, ¿no? Un estado que, vamos, te vas a poner por los pueblos y parece la época de García Lorca, vamos, la casa de Bernarda Alba, parece eso, la España de Cristina García Rodero. Pasar de esa, de esa cosa siniestra, esa España negra y profunda, tenebrosa, a pasar a un estado laico de verdad. Es que, Juan Carlos, hace dos telediarios, en 2018, la ministra de Defensa, esa impresentable, esa manipuladora, esa tramposa fanática llamada María Dolores de Cospedal, ordenaba, desde su cargo del Ministerio de Defensa que financiamos todos los contribuyentes, que en Semana Santa ondearan a media hasta todos los cuarteles de España, todas las unidades de combate por la muerte de Cristo. O sea, es una tía que había convertido a España en un puto paso de Semana Santa. Es que eso, como diría Robert Greaves, que tiene una novela así llamada Adiós a todo eso. Es que yo, personalmente, el comandante Pradera se va a encargar personalmente de que eso no se vuelva a repetir. Mira, Juan Carlos, si en la oración que te comentaba al principio está lloviendo, el sujeto es Dios, en la oración está escampando, ¿cuál es el sujeto? Exacto, la coalición. Buenas noches. Ya, pero alguien que no está capacitado para liderar un partido está capacitado para ser vicepresidente del gobierno. Evidentemente, yo mantengo mi teoría, a mí me genera mucha desconfianza, enorme, muy preocupante, muy preocupante. Sálvese quien pueda. Y ya lo advirtió ayer ni más ni menos que Mariló Montero, que es una especie de Nostradamus, pero con más glamour. ¿Y quién lo ha ratificado hoy? Pues ni más y menos que el presidente de la COE. Y va y se pregunta Antonio Gramendi, patrón de los patronos, ¿de dónde va a sacar el gobierno 25.000 millones de euros para sus políticas sociales? Malditas políticas sociales. Mira que se tienen que pagar a los ricos. Dice Gramendi que no les salen las cuentas. Claro, que si subes el salario mínimo a los trabajadores, que si suben los impuestos a las grandes fortunas, entonces, ¿los bancos de Suiza qué van a hacer? ¿Y de qué van a vivir los paraísos fiscales? Y sobre todo, ¿cómo vamos a seguir aumentando en España la lista de los millonarios? Para una lista que tenemos, que está en la lista de los Guinness. Cada año más y más millonarios. ¡Ay, qué indignación! Yo no aguanto este sin Dios. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué haces? Es lógico que las fuerzas vivas de este país, entre las que incluyo también a Bertín Osborne y a Germán Golpe de Estado Terz, estén tan cabreadas con el gobierno progresista del PSOE y de Unidas Podemos y llevan un día. Ahora resulta que quieren rendir cuentas a los ciudadanos cada 100 días y cambiar el Consejo de Ministros al martes. ¿El martes? Que según la nueva tradición hispana es el día reservado para hablar del partido del siglo que ha tenido lugar el lunes. ¿Qué vas a hacer en el trabajo entonces? ¿Y qué será lo próximo? Potenciar, no sé, la cultura. Mejorar la sanidad y la educación públicas. Impulsar a lo mejor la ley de dependencia. Defender la igualdad entre hombres y mujeres. Buscar que se equiparen los salarios. Regular el juego. Sacar a Franco del Valle de los Caídos. Ah, no. Eso ya fue. Esto con el PP, con el PP esto no pasaba, ¿eh? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque el dinerito se dedicaba a cosas más importantes, a rescatar a la banca, a financiar aeropuertos como el de Castellón, a construir autovías de peaje, a pagarle un pastizal a Indra, comisionista del PP, por cierto, que además no entrega los trabajos. En fin, para mantener la red clientelar de los amiguitos. ¡Ay, señor! Es que a estos rojos les dejas presentarse unas elecciones y terminan subiéndote hasta las pensiones, si es que se tenían que haber quedado en las plazas. ¡Ay, Cospedal! ¡Qué mal consejo nos diste! ¡Hasta mañana, desobedientes!